Y ganarás mi vida Te voy a hacerte feliz Te ganarás Cada minuto, cada instante Te voy a morir El amor con el sin reserva Te voy a detallar No prolongues más a tu espera Te voy a hacer mi amor Te voy a esperar Me da dudas en mi corazón Te voy a detallar Dime que sí Te voy a detallar Y la bebida Te voy a detallar Esta no es una aventura